Como tímidas fueron calificadas las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que ofreció en la rueda de prensa durante las últimas horas que permaneció en territorio venezolano. Esto según las consideraciones del foro penal, quienes cuestionan la actuación de Michelle Bachelet para interceder en la liberación de todos los presos políticos. Escuchemos palabras de su director, Alfredo Romero. Para que esta visita sea claramente efectiva, tiene que lograrse resultados claros y concretos. Nosotros seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y seguimos instando a la alta comisionada a lo mismo que le dijimos en el momento de la reunión que sostuvimos este pasado jueves, reunión que culminó a las once y media de la noche, donde estuvieron presentes todas las personas que están aquí, muchos familiares de presos políticos que tuvieron la oportunidad de estar allá, y la opinión de la alta comisionada o lo que el ofrecimiento era que iba a interceder de manera contundente para la libertad de todos los presos políticos. Que ya eso ha fracasado. Vamos a, digamos, a dar una oportunidad para que eso ocurra. Pero al día de hoy, luego que ya la alta comisionada se ha ido a Venezuela, no ha ocurrido la liberación de los presos políticos. Más aún, quiero señalar algo que nos angustia y que ocurrió el día de hoy. Un preso político que ya lleva, concretamente, que está en el helicoide y que ya ha sido calificado como preso político, detenido en diciembre del año 2018, de nombre Roque Eduardo González Vargas, sufrió un infarto o se presume que fue un infarto. El hecho es que fue sacado en emergencia el día de hoy, hace pocas horas, del helicoide y está en el hospital militar. El día de ayer ocurrieron dos detenciones. Personas que se encuentran en este momento desaparecidas, que son militares retirados. Es el caso de Miguel Alberto Castillo Sedeño, de 61 años de edad, quien por cierto es hipertenso, y el caso de Francisco Antonio Torres Escalona, de 62 años de edad. Los familiares se encuentran aquí con nosotros y van a poder hablar con ustedes para mostrar su preocupación. No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación. Y mientras aún Michelle Bachelet se encontraba en territorio venezolano, la administración de Nicolás Maduro presuntamente detuvo a dos coroneles retirados. Escuchemos parte del testimonio de una de las esposas de estas personas. En este momento, ayer en horas de la tarde, con las cuatro y media, sí, cuatro y media, mi esposo regresó de su trabajo, no sé si lo venían siguiendo, qué sé yo, se metieron en el apartamento, lo amarraron, lo golpearon, hasta hoy no sé el paradero de él. Francisco Antonio Torres Escalona, mi esposo, un coronel retirado de la aviación. No, desconozco el por qué, no tengo que, o sea, nada de cuestiones políticas, hasta ahora he ido al SEBIN. Alfredo Romero pidió a los delegados de la ONU que permanecerán en Venezuela por disposición de Michelle Bachelet que constate la situación de las cárceles venezolanas donde se encuentran presos comunes y presos políticos que han sido víctimas de torturas en estos recintos penitenciarios. También considera que para que exista un diálogo entre las partes en conflicto es necesario que liberen a todos los presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca para BPI TV.